Ya estamos de regreso, oigan prendiditos, siempre estamos buscando todo el tiempo los secretos para ser felices, las claves del éxito, pero la realidad es que hay que trabajar nuestra felicidad todos los días, por eso les quiero platicar de un libro espectacular que nos va a enseñar a hacerlo, se trata de felicidad activa, estrategias para potenciar tu bienestar y flourishing en un mundo cambiante, y para platicarnos más, tengo invitada a su autora Nora Taboada, quien además es especialista en temas de liderazgo, diversidad, psicología positiva, y es ganadora del premio Iberoamericano de Psicología en el Lugar de Trabajo, mi querida Nora, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Pei, buenas noches, muchas gracias, un honor y un placer estar aquí hoy con ustedes. Oye, gracias por estar con nosotros, Nora, y a ver, por eso siempre estamos como la alquimista, tratando de buscar estas claves de la felicidad, pero cuando llegan los oleajes, llegan los problemas, llegan las muertes, llegan cuando nos corren el trabajo, cuando rompemos una relación, empezamos a ver todo el mundo sordido, gris y espantoso. Sí, exactamente, y precisamente yo te diría que es parte de en qué focas tu atención cuando estás trabajando eso a nivel personal, porque si buscas la felicidad como tal, la felicidad es un efecto secundario de lo que se conoce como plenitud o flourishing, entonces va a depender de dónde centres la atención, ¿no?, de tus esfuerzos, lo que te va a dar como resultado. A ver, es una consecuencia, entonces, cuando estén como perros persiguiéndose la cola y se pregunten, ¿por qué no tengo la relación que quiero?, ¿por qué no estoy ganando lo que necesito?, es justamente decir, estamos alineados realmente con lo que queremos y lo que estamos disfrutando en la vida, y esto me puedo referir, Nora, al matrimonio, a la chamba, porque cuánta gente no vemos que está infeliz en sus puestos de trabajo, infeliz en sus matrimonios, y dicen, no, bueno, estoy buscando la felicidad, ¿y cómo la pretendes alcanzar? Sí, y la verdad es que, mira, hay una frase que a mí me encanta de Stephen Covey en Paz Descanse que decía, ten cuidado en la vida, en que cuando subas la escalera del éxito, ésta esté apoyada a la pared correcta, si no te va a generar un gran vacío. Entonces, la felicidad como tal a nivel científico, Pay, no es una receta de cocina que funciona igual para todos, es una experiencia subjetiva e individual, entonces parte del autoconocimiento, entonces tú tienes que empezar a hacer, ya sea en el matrimonio, ya sea en tu trabajo, ya sea en la esfera de tu vida que desees mejorar, tienes que tener esta parte de autoconocimiento y tener claridad sobre qué es lo que deseas, cuáles son tus fortalezas, hacia dónde quieres llevar esto, porque sin esa claridad es muy difícil que lo logres, ¿no? Y esto además está, porque te podría decir que la felicidad como constructo científico está muy ligado a otro concepto que es la satisfacción de vida, que es una evaluación que tú haces sobre qué tan bien o mal la estás haciendo, ¿no? En cualquiera de estas esferas. Y esto va a ser diferente para cada persona y además otra idea principal que te comparto es que además de que es individual, además de que es subjetivo, también es evolutivo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que va a cambiar en tus diferentes momentos de vida y en tus diferentes etapas. Entonces, lo que te hacía feliz o te llenaba de plenitud hace 10 años no va a ser igual a lo que te hace feliz o te llena ahora. Y eso que estás tocando es fundamental a la hora de decir, las amistades que tengo ya no van con lo que hoy estoy vibrando y lo que hoy estoy buscando en la vida. Puede ser que también te pase con tu propia pareja, incluso con familiares, Nora. Y hay que también normalizar de repente, decir, yo no estoy compartiendo lo que ustedes quieren estar haciendo porque hay que responsabilizarnos. Siempre estamos tratando de le echar la culpa. Es que yo no tengo lana porque mis papás me crearon así. Es que gracias a mi marido, gracias a mi mujer, yo no soy feliz. A ver, ¿dónde está tu responsabilidad? Es decir, ¿cómo me salgo de ahí? A ver, aquí hay dos sopas. O le echo ganas o abandono el barco, pero más no hay. Exacto. Y la cosa aquí es esa responsabilidad personal y asumir que el único que puede modificar tu destino y hacerte feliz eres tú mismo, ¿no? Pero, como te decía, es este proceso dinámico. Por eso el título del libro es Felicidad Activa, porque es un trabajo constante de aquí hasta el día que te mueras. O sea, la verdad es que es un proceso constante y por eso es importante pensar que esto va a ir evolucionando y que necesitas actualizarlo. Entonces, no debes perder contacto contigo mismo con lo que sientes, con tus aspiraciones y hacer esas pausas para realmente hacer esa inmersión en tu mundo interior. Porque si eso no está alineado, va a ser muy difícil que por fuera todo lo demás se alinee, ¿no? Y ojo con las falsas puertas, Nora, porque ahí de repente entramos con las adicciones al cigarrito, al alcohol, a otros estupefacientes, y es cuando empezamos a ver una puerta falsa en vez de aventarnos un clavado, porque también es duro, hay que decirlo, enfrentarnos y confrontar la propia realidad. Sí, y fíjate que me encanta que lo menciones, porque estas falsas puertas, lo que se ha encontrado es que hay tres vías hacia la felicidad, ¿no? Una vía, y es bien importante, es el placer, y el placer son esas pequeñas alegrías, ¿no? Que puede ser tu café, que puede ser la risa de tus hijos, que puede ser un atardecer, porque también pueden ser las adicciones. Las pequeñas alegrías son un componente importante de la felicidad siempre y cuando sean sanas y sean constructivas. Y es más, tienen que ser variadas y tienen que ser muy frecuentes para que realmente signifiquen en términos de placer algo en tu felicidad. La segunda vía, que es muy grande, es la pasión o el sentirte vivo o el amar lo que haces, ¿no? Cuando tú desarrollas tus fortalezas y trabajas en tus objetivos, entonces esto te produce esta segunda vía, que es la vía de la pasión o del engagement, que en español se traduce como ese compromiso emocional, cuando estás enganchado con lo que estás haciendo, ¿no? Y la tercera vía, que es la vía que te ofrece el tipo de felicidad mucho más duradero, es la vía del propósito significado, que como adulto es cuando logras darle sentido a tus esfuerzos, ¿no? Cuando tienes un porqué, un propósito de vida o de carrera claro y lo pones al servicio de algo mucho más grande que tú, ¿no? Entonces, te digo, hay como tres componentes. Los tres son importantes, más sin embargo, pues tienen una duración distinta, ¿no? El placer es efímero, se va, ¿no? La pasión también se agota, pero el sentido de tu vida, el propósito y el significado es lo que te va a dar un bienestar psicológico más duradero. Y muy poca gente se toma el tiempo de realmente definir al servicio de qué quiere poner su vida o su talento. A ver, fíjate bien lo que te voy a preguntar, Nora. ¿Por qué estamos constantemente postergando la felicidad? Cuando tenga ese puesto, cuando me case, cuando me gradúe. Es decir, estamos constantemente a la expectativa de ser felices cuando llegue algo que puede que llegue o puede que no llegue, porque nos podemos morir mañana. Y ese fenómeno, de hecho, a nivel científico se conoce como la caminadora hedónica. Y la caminadora hedónica es como, a ver, me subo a la caminadora y ya llegué al trabajo, llegué y no resultó ser exactamente lo que yo esperaba. O comprarme la casa o comprarme ese coche no resultó ser exactamente lo que esperaba, porque entonces parto de una línea base que se hace más grande cuando tengo ese coche, etcétera, pero luego vuelve a su nivel original, ¿no? Entonces, por unos meses, por una semana, mi nivel de felicidad se incrementa, pero luego vuelve a la línea base. Y sabes que lo mismo pasa cuando es inverso, cuando es negativo. Si tuvieras un accidente, si perdieras el empleo, si todo, tu nivel de felicidad bajaría dramáticamente, pero después de unas semanas o meses volvería a la línea base. Entonces, el foco tendría que ser y tendría que estar en mover, incrementar tu línea base. Y eso solo ocurre con el desarrollo de tu potencial, con convertirte en una mejor versión, con adoptar distintos hábitos y desarrollar capacidades diferentes, ¿no? Entonces, no hay que fijarnos en las circunstancias, sino en mover esa línea base. A ver, Nora, qué bueno que mencionas esto para que toda la gente que nos está escuchando, que esté pasando por algún duelo de una pérdida de algún ser querido o algún duelo también de alguna relación, o incluso puede ser algún duelo de estar a haber perdido algo que les significaba mucho. Puede ser la casa, puede ser el coche, puedes tener deudas. Es decir, eso también va a pasar. Así como nos dices estos momentos eufóricos, estos picos, que son como muy atípicos también de la felicidad, también saber que cuando estás tocando fondo, no hay que tampoco, digamos, rechazar, porque estamos muy condicionados a decir, no llores, no te sientas mal, no te deprimas. Yo creo que al contrario, hay que abrazar esos sentimientos para poder resurgir como el ave fénix. Y me encanta que menciones el ave fénix, Pei. Me fascina a mí, de hecho, esa metáfora, porque de hecho, de lo que se trata el dolor y el sufrimiento, es de crecer, ¿no? Entonces, de hecho, en el libro menciono por qué hay gente que después de estas tragedias y estos momentos duros desarrolla algo como el síndrome de estrés postraumático, pero porque hay otras personas como Víctor Frankl, ¿no?, que fue el autor del Hombre en Busca de Sentido, que desarrolló este crecimiento postraumático. Entonces, parte del trabajo personal que hacer es no salir de esos momentos oscuros y difíciles sin una lección, sin aprendizaje, sin crecimiento, porque eso es lo que va a elevar esa mejor versión de ti mismo, ¿no? Oye, y finalmente, Nora, también recordar que la vida está llena de vicisitudes, porque la película no puede ser siempre bonita, y eso lo podemos ver en cualquier serie, en cualquier película, en cualquier plataforma. Cuando te pones a ver las películas, ¿estás de acuerdo que no siempre el protagonista se la está pasando bomba? Sí, no, claro, y además la vida es parte de eso, ¿no? Parte de una vida integral es tener esas emociones difíciles, esas emociones oscuras, y hacer lo mejor que puedes con ello, ¿no? Y te digo, crecer o aprender en el intento. Oye, Miquea, Nora, se me acaba tristemente el tiempo, pero por favor, recuérdale a todas las prendiditas dónde pueden comprar tu libro. Mi libro está en amazon.com.mx en México, y lo pueden encontrar en versión digital o en la versión impresa. Entonces, solo buscas felicidad activa, y ahí está en Amazon, ahí lo pueden encontrar. Miquea, Nora, un placer que nos acompañes en el programa. No, encantada, muchísimas gracias a ti, Pei, disfruté muchísimo nuestra conversación. Igualmente, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, que estés muy bien.